vamos a ver comienzo a la primera de las cuatro formaciones que tenemos programadas para este para este bimestre vale esta es el análisis del pase en el juego de la mano de manuel peña vale que ya dio una primera charla que consistía en el pase en el básquet a los que no conocéis a manuel peña pues manuel es entrenador superior de baloncesto tiene una amplia experiencia profesional en diferentes equipos profesionales como los reading rockets ha estado en la selección de baloncesto u15 de gran bretaña en el básquet zaragoza ha sido ayudante de porfirio fisak diego campos sergio santos hernández y luis casimiro también ha sido entrenador ayudante el gran canaria y actualmente pues está trabajando en china en el shenzhen leopards vale además también ha desarrollado pues una faceta como como formador de los cursos de entrenador superior de la federación española desde 2011 hasta 2018 entonces es una persona que bueno ya la otra charla que nos dio me tuvo un nivel bastante bastante elevado con los testísticamente hablando y de la cual podemos aprender mucho vale por lo tanto os invito a que estéis todos activos y ya que aprovechéis que lo tenemos aquí vale y cualquier duda que tengáis pues la podéis consultar sin ningún problema vale adelante manuel cuando quieras todos todos tuyos vale vamos a hablar de compartir el balón como ya os decía también esta charla hay cosas que están creadas también a partir de inteligencia artificial algunas de las imágenes algunas de las cosas que vais a poder que vais a poder ver entonces bueno pues en mi periodo entre venirme de china a venirme a indonesia pues he estado también aprendiendo sobre eso y bueno parte del artículo del blog está creado con inteligencia artificial y luego algunas de las imágenes también vale bueno dicho lo cual pasamos a la siguiente pero esa es la siguiente verdad sí 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 vale hablamos del proceso formativo vale y me gustaría empezar a hablar pues por diferentes etapas no entonces la primera etapa un vídeo que no se podía escuchar la otra la otra vez lo he querido poner aquí no sé si lo puedes poner es el de carles caberida que habla de compartir compartir está bien compartir está bien pero es difícil en realidad los padres no somos modelo de compartir no compartimos nada nada no han visto nunca un padre a un adulto compartir probarlo mañana desayunando os coméis el donut del de al lado y y si protesta decir hay que compartir compartir está bien a ver a ver si os funciona o mejor le cogeis su móvil le cogeis su iphone 6 le decís mira te dejo mi nokia de 10 años y hay que compartir y ya me diréis si os funciona bueno carles cabdevila habla en este vídeo de compartir que compartir está bien pero que los padres habla sobre educación no que no somos ningún ejemplo de compartir dice yo no soy todavía padre pero sí que soy entrenador y sí que es verdad que nosotros le decimos a los niños en las etapas más más pequeñas hay que compartir el balón pero ellos no están acostumbrados a compartir no les gusta mucho compartir hay que enseñar que como como es ese concepto de compartir y bueno dentro de eso yo os pongo aquí en estas diapositivas que están creadas un poco a través o a partir de unos trabajos que yo más o menos tenía sobre trabajos técnicos y tácticos creo que se ha marchado la diapositiva no la veo bueno sobre trabajos técnicos y tácticos creados para diferentes etapas pues bueno en la primera etapa pre mini para mí sí que es un una cuestión importante que siendo el foco principal el uno contra uno vale pues poder utilizar a alguien para pasar para recibir para entender también ese fundamento y luego a través todo obviamente de juegos vale donde va a ser muy importante la parte motriz y la parte de del equilibrio corporal para mí eso es importante en esa etapa vale después iríamos a una etapa de mini vale donde sería muy importante había uno de los ejercicios que poníamos en la otra en la otra presentación era muy importante el tema de pasar tras pivotar vale entonces aquí ese stop and go spin and pivoting sería importante ya no todos en esta etapa están con balón es una buena etapa también para desarrollar la creatividad y la creatividad es bastante importante dentro del pase entonces bueno creo que puede ser importante después tener esa posición o sea oposición también y ese trabajo con con oposición creo que es una etapa para para entrar en esa en esa parte dentro de eso también será importante vale pues aprender esta etapa mini donde puedo pasar y donde no puedo pasar aunque a lo mejor en un futuro sí que pueda pasar vale pero bueno espero que me hayáis entendido esta esta idea pero luego como vamos a parar ahora después de esta primera presentes después de esta primera slide pues podremos compartir un poco vale y luego pues una parte de donde sería ya la parte infantil vale donde es importante pasar y moverse las recepciones también en movimiento y a partir de situaciones bueno pues que como hay cambio de altura a cambio de aro cambio de balón será muy importante también adaptarse vale a esa a esa bueno a esa novedad vale con lo cual el pase será bastante importante en esa adaptabilidad igual que el fundamento del tiro obviamente y yo creo que en este en este momento del fundamento del bote sería más sencillo seguramente para poder para poder adaptar y vamos a la siguiente parte donde hablaríamos ya de la de la etapa cadete vale donde para mí es importante la el aumento de la velocidad de ejecución vale y donde ya empiezas a proponer pues como oscar decía pues para mí aquí si ya antes en infantiles hemos trabajado en una situación a lo mejor más analítica y en unos espacios que no sean tan reales a lo mejor ya en cadete eso tiene esos pases tienen que estar ya en una disposición de realidades no ya de unas conexiones dentro o fuera estaríamos en la siguiente diapositiva me parece victor entonces una en la siguiente perdón luego volvemos a esta vale en una situación dentro o fuera vale y luego podríamos hacer también trabajos pues como vemos en el vídeo es un vídeo grabado en china en bueno pues un trabajo incluso de más mayores pero que me puede cuadrar aquí vale en la academia donde está ahora mismo la franquicia de donde está ahora mismo oscar liebra que es bueno pues un trabajo con balón pesado si quieres poner el vídeo bueno es un trabajo con un balón pesado vale donde están trabajando de una manera estacionaria pero eso lo podríamos llevar luego a una situación de contexto real de conexión balón interior balón exterior balón exterior balón interior vale luego bueno dentro de es digo van a trabajar con un balón más pesado con un balón más grande por ejemplo para potenciar esa velocidad de ejecución pero se puede trabajar de otras muchas maneras en en la parte de la 18 pues seguramente en la mejora de los espacios y del timing sería bastante importante y lo individualizaría todo porque ya cada uno tendría unos seguramente las posiciones mucho más determinadas y seguramente unos trabajos mucho más específicos de mejora vale entonces ya todos los trabajos serían orientados a acciones del juego reales y vemos aquí por ejemplo pues un trabajo que todos estos trabajos se pueden mezclar como bien antes decía pablo pues y yo mismo os he dicho hay muchos trabajos que yo hacía con minis con alevines y los sigo haciendo ahora en serio vale si quieres poner el vídeo por ejemplo para aumentar los reflejos vale un trabajo de recepción un trabajo de reflejos vale y a partir de ahí movimiento donde ahora estoy trabajando con una pelota de tenis pero luego ya pues pasa a trabajar con dos pelotas por ejemplo contra una pared y luego ya incorporó posibilidades de trabajar con una persona sobre esos balones vale bueno pues es una opción más vale de poder trabajar y luego ya pues en una situación donde trabajamos pues en un equipo senior pues obviamente tiene que haber un trabajo de bilateralidad muchos jugadores seniors encontraréis que la orientación suya sobre todo va hacia aunque parezca que no pero va orientado mucho hacia hacia una mano hacia la mano dominante y bueno pues trabajar esa mano no dominante sería importante para para aumentar luego ese abanico de posibilidades que tiene el jugador y de ahí luego en la parte táctica pues sí que os pongo que sería importante pues esa inteligencia competitiva que hace que utilices la mejor decisión en la en este caso pensando en el pase el mejor pase en cada una de las opciones y por eso ahora ahora luego veremos situaciones reales de pase tras bloqueo directo unas situaciones que hemos sacado de gracias también a mi amigo julen que bueno que me ha echado una mano para para encontrar todos estos cortes y que que vamos a ver a continuación simplemente crear la oportunidad para el desarrollo digo esto porque dentro del desarrollo como bien dice esta esta frase que se le atribuye o la idea a Gabriel García Márquez pero no no es tan así porque nunca la dijo tal cual pero bueno la oruga no necesita muy fácil la oro para poder volar porque es un proceso no entonces nosotros como entrenadores creo que es importante la idea de crear valor añadido vale y se crea ese valor añadido sería bueno cualquier jugador por el mero hecho de del paso del tiempo mejora pero con nosotros a esa idea de valor añadido que creo que tiene que ser fundamental que con nosotros mejoren un poco más no y luego pues eso no pensemos en ese milagro sino pensemos en el proceso de que los jugadores pues con ese desarrollo pues acabarán mejorando yo soy un ferviente creyente de los procesos y en eso os invito a que estas periodizaciones que os he explicado así muy rápido hablando del pase podríamos hablar de muchas más cosas han sido menos de 16 minutos yo creo 15 16 minutos pues bueno que la podéis desarrollar vosotros en vuestros equipos para para de cara a futuro vale seguiríamos si quieres víctor seguiríamos hola si te carga la diapositiva sí sí crear la oportunidad para desarrollo vale espacio para el error y aprendizaje con referentes individuales recuerdo por ejemplo cuando estuve trabajando en el casa de montzaragoza que trabajábamos con sobre todo en aquel momento jóvenes prospects que ahora ya son jugadores pues en Euroliga como podría ser Jaime Pradilla por ejemplo o como podría ser Carlos Salocen que además ahora recientemente ha vuelto y estoy muy contento por él y por su familia pero en aquel momento pues trabajábamos por ejemplo con referentes y les poníamos vídeos de jugadores y de situaciones y de pases por ejemplo que les podían servir a ellos vale tanto pases como finalizaciones por ejemplo recuerdo mucho a Jaime con algunas finalizaciones que ahora son bastante características características suyas o a Carlos con bastantes situaciones de pase que ahora obviamente él ha potenciado todavía más no entonces bueno dentro de eso hay os presento la idea de la curva del aprendizaje vale donde hay una fase de crecimiento inicial meseta luego siempre ocurren ok dudas estamos hablando del pase o sea siempre va a haber momentos en el que el jugador va a tener dudas porque va a haber más pérdidas que asistencias verdad y luego pues hay una fase de recuperación o de asimilación también hay una fase de la fase de aprendizaje que a mí me gusta mucho que es la incompetencia inconsciente la incompetencia consciente la competencia consciente y la competencia inconsciente es como cuando nosotros aprendemos a conducir no que al principio no sabemos que no sabemos básicamente pensamos que es mucho más fácil de lo que es luego nos damos cuenta que somos incompetentes somos conscientes de que no sabemos después ya somos competentes pero tenemos que estar pensando dónde tenemos que poner los pedales los pies donde tenemos que poner el cambio de marchas y luego llega un momento en el que ya somos completamente competentes de forma inconsciente ya cambiamos de marcha ya somos capaces ya no pensamos dónde está el embrague dónde está el acelerador pues un poco en la fase de aprendizaje para los jugadores tendría que ser un símil a eso por ejemplo vamos a ver por ejemplo el vídeo del Chacho Rodríguez que tuvo creo que fueron siete asistencias el año pasado en la final de la Euroliga no nueve creo que fueron nueve hemos visto algunas allí pero claro para que este jugador llegue a este nivel y manteniéndose tanto pues yo recuerdo por ejemplo una anécdota que la podéis leer también en el artículo en la que cuando estaba en categorías inferiores con un entrenador que además ahora está de asesor nuestro aquí en Satria Muda pues él le entrenaba en categorías inferiores categorías de formación y él decía que muchas veces tenía partidos con triples dobles que eran más de diez puntos más de diez asistencias y más de diez pérdidas entonces bueno para poder ser ese jugador con esta fiabilidad durante un tiempo tuvo que tener ese espacio para poderse equivocar ¿vale? Vemos por ejemplo otro referente creo que conocido por todos por Milosteodosic podréis ver estos vídeos enteros también en el vídeo blog o en el blog que hemos preparado en el vídeo研究 cada día ¿Vale? Bueno, simplemente vídeos que para mí creo que pueden ser interesantes poner como referentes individuales para el aprendizaje de los jugadores, sobre todo pues yo para mí sería en un estadio de cadete, junior o incluso senior, pero pensando en prospects, ¿no? Por ejemplo, alguien que trabajaba con él cuando estuve en la U15 inglesa, que ahora está en los San Antonio Spurs, era Jeremy Shoshan y por ejemplo trabajábamos con él, no vídeos específicamente ahora de pase, pero sí referentes para que él tuviera pues una idea de jugadores similares a él, ¿vale? Con características parecidas, pero ya en un futuro que ahora para él ya es presente, ¿no? Estando en los San Antonio Spurs. Bueno, si te parece vamos a la siguiente diapositiva donde pues como no solo del entrenamiento vive el hombre, bueno, ahí vemos la tolerancia al error y la creatividad, ¿no? Tengo ahí uno para el Chacho Rodríguez y otro de Milo Esteodosí. Veremos que no solo del entrenamiento vive el jugador, entonces hemos aquí seleccionado algunos gestos técnicos similares de diferentes jugadores, antes eran referentes de jugadores, ahora son referentes de gestos técnicos dentro de que sean diferentes jugadores, ¿vale? Y que hemos puesto aquí, hemos puesto patrones de movimiento, entonces pues por ejemplo hemos puesto aquí passback sobre todo contra show, situaciones donde hay un jugador que hace un show, un aparecer, un flash, ¿vale? Entonces en función de la defensa vemos que hay muchos jugadores que dan un pase bastante parecido y bueno, pues ahí se pueden acoplar y podemos ver algunos patrones similares. Os invito a que veáis los vídeos para que luego me digáis, por ejemplo, de estos tres primeros, porque ya habremos llevado casi más de media hora en ese momento, que me digáis de los tres vídeos siguientes, pues algunos patrones que podéis ver similares. Vamos a ver el passback, ¿vale? Contra show. Bueno, vamos a ver el passback. No sé si lo habéis podido ver bien, os han visto con cortes, espero que lo hayáis podido ver bien. Bien, yo lo veía un poco con cortes, pero bueno, luego me decís. Vamos a ver ahora, pase primer jugador de la cara, ¿vale? Por una ayuda lateral. Tres minutos y medio. Otro triple más de cita en este no, es el primer fallo. Tomason, adelante Aventura. El bloqueo de Simarazo se queda enganchado en el bloqueo. Se levanta para el lanzamiento Tomason. Perímetro, con Andrés Félix, otra vez Guillem Vives, en la tira espera Busquets. El bloqueo del Perímetro, que la quiere jugar el propio Vives. Ataque largo, ataque muy largo, cinco de posesión. Félix para adentro, vaya penetración. Alfombra roja. En la primera parte, el juego de perímetro de Urbas con la brada de la protagonista. Y ahora buscaba el Mace también. Benite, para Renfro, tiene que lanzar esta solo, el chifre es muy corto. La buscó Rabacet. Carlos Durán, ¿qué pide? Explícate, Andrés. Renfro, pase extra, Dani Díez. Cuidado que este es su momento y este es su punto exacto. Y ahora vamos a ver, pues pase al frente pisando pintura, tras forzar, digamos, el salto del last, ¿vale? Como podéis ver, ¿vale? Para todos, antes de que pongas el vídeo, si quieres parar un segundo, Víctor. Uy, uy, uy. Vale. Se ha vuelto un poco... Perdón, 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 Víctor, ¿eh? Ya está, ya está. Valle mío. Como podéis ver, y ahora también, como vamos a hacer un parón, si hay alguien que tiene alguna duda, por favor, no tengáis vergüenza. Oye, es que yo no sé lo que es el passback, yo no sé lo que es el show, yo no sé lo que es el last, preguntarlo. O sea, que no os quedéis con la duda, que no pasa nada. Yo no lo sabía hace un tiempo, no pasa nada. Yo os contaré todo lo que hay. Y luego, pues, aquí lo que yo quería era, pues, ir desde cosas bastante simples a cosas un poco de un nivel un poquito más elevado. Por eso estamos trabajando aquí, pase sobre situaciones de bloqueo directo, ¿vale? Entonces, así podéis ver, y que sea esto una dinámica un poco más agradable y que podáis ver todos algo diferente. Entonces, sí, vamos ahora a ese pase al frente pisando pintura, forzando tras la ayuda del last. El bloqueo de Virutis, Hobbs, el pase sin mirar para Ellenson, que vuelve a lanzar de tres y vuelve a fallar. El equipo que más situaciones de poste bajo juegan es el tercero que más puntos en pintura con casi cuarenta. Le va para adentro Renfro, Dani Díez, desde donde metió la anterior y esta no la iba a fallar. Tres. Pues para la Trinoco juega escrava. Un jugador muy móvil. La tiene Alexei Nikoli. Uy, el pase que buscaba debajo de las piernas para Rabacera. Pradilla luchando con Rabacera. Casi se la quita. Me siento que qué es de la eficacia. En el equipo que está en la tajetico, Ocoye, Tratati Bala, Linison, Walsensky. Y luego, pues, me metía a ser apete. Tripo de la tajeta con la mepulia. Pero hoy el equipo ha salido bastante más enchufado. Y ahora le saca esa falta en ataque. Vale. Correcto. No sé cómo lo habréis podido ver, pero sí que abrimos ahora, Víctor, turno de intervenciones. Y que podamos hablar, comentar esos patrones de movimiento. Los que hayáis visto algunos. Y los que no los hayáis visto, pero penséis que puede haber alguno interesante para poder trabajar. No. Eso es. Pase al rol con opciones por arriba y picado. ¿Vale? Antes estábamos pasando fuera. Pues ahora vamos a pasar al rol. Vamos a ver. Vale. 19, 10. Para adentro, Monekkel. Llega. Bien. Sí. Sí. Gracias. 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 Este es un poquito más largo. Espero más o menos que se vaya viendo todo bien. Gracias. 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 ¿Manuel? ¿Sí? ¿Sí? ¿Yo estoy? ¿Se ve el vídeo o...? Sí, ahora yo lo acabo de ver. Vosotros espero que lo hayáis visto también. Vale, vale. ¿Vale? Comento un poco este. Pase al rol con opciones por arriba, ¿vale? Con opciones pase elevado para jugadores que físicamente pueden ir arriba. Sobre todo cuando forzamos al grande a hacer este... Bueno, se conoce muchas veces como peel o como jam and switch al final. Salto y cambio al final. Porque, bueno, ya hay una desventaja. El grande sigue acompañando y el pequeño no llega. Entonces, pase por arriba sobre todo para estas opciones donde el pequeño pisa mucho pintura. ¿Vale? Pase picado cuando el pequeño no necesita pisar tanto en tanta profundidad la pintura. Sí que con un pie, seguramente casi todos los pases un pie dentro de pintura, pero ya es capaz de dar ese pase pocket o ese pase picado a una mano para llegar. Y luego las últimas acciones. Por eso quería daros yo esta primera idea que veréis allí cuando... Si lo volvéis a ver el vídeo cuando visitéis el blog. Bueno, pues hay la misma idea del reject. Donde el grande, el reject es jugar el lado abierto del bloqueo. ¿Vale? Puede ser porque los jugadores están preparando una defensa de ice o de negar ese bloqueo. O puede ser porque el jugador tenga mucha habilidad para jugar ese reject. Como puede ser un Dylan Ennis en Murcia. Como puede ser un Renfro. ¿Vale? Como pueden ser jugadores con esa habilidad para jugar el lado abierto. Entonces, a partir de ahí, pues luego poder pasar ese pase arriba o ese pase picado igualmente. Y de la misma manera, con la idea de repick. Donde en algunas situaciones, si hay un primer paso por detrás, por ejemplo, puede haber un repick. Donde ahí ya se gane esa ventaja. Y podamos jugar esos dos mismos pases. Jugadores a los que a lo mejor se les tiene más miedo en la penetración que en el tiro. Como podría ser a lo mejor Renfro que hemos nombrado. Algunos jugadores pueden dar. Vamos a jugar under. Y pues los ataques obviamente que reaccionan. Vamos a ser repick. Para seguir buscando esa profundidad del jugador. Que a lo mejor en esta ocasión ya va a jugar hacia una mano que no es la dominante suya. En este caso, este jugador tiene una mano muy dominante y muy clara para atacar. Sobre todo en los bloqueos directos. Donde hacia un lado va muy hacia adentro. Y hacia el otro lado va mucho más a buscar el pase. ¿Vale? Esto estaríamos hablando de un nivel donde ya hay un scouting. Donde ya hay una... Pero aquí estamos buscando solo patrones de movimiento de los pases. O sea, que tampoco nos liemos. Ok. No os quiero liar demasiado. Pero sí que quiero dar a aquellos que tengan un poquito más de nivel o de conocimiento o de ganas. Pues ese caramelo también. ¿Vale? Vamos ahora a ver el último... El siguiente vídeo sobre short roll desde step up con pase por arriba o picado. ¿Vale? COVID-19 ¿Vale? Dejan perdida 6 me sé. ¿Vale? Projeta 2 me 1961 ¿Espera una ruta de pegadolo, Y da una distancia más carátera. ¿Vale? 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 Gracias. 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 Vale, ¿vale? En esta situación, os hablo de algo que ha sido una realidad también para mí, son las imágenes como veis ahí generadas por inteligencia artificial, uno de los jugadores con el brazo más aquí flexionado y el otro con el brazo abierto. ¿Por qué es importante para mí esto? En formación sobre todo, cuando un jugador recibe el balón ahí, si digamos que el pase hay una equivocación y me lo pasan ahí, no tengo cuerpo suficiente como para llegar a ese pase. Sin embargo, si yo lo estoy pidiendo aquí, si el balón me lo pasan aquí, voy a poder reaccionar. Con lo cual, esa parte de buscar el balón o pedir el balón con esta flexión del brazo, hace que podamos tener esa corrección del error. ¿Vale? Es simplemente una cuestión muchas veces más mental y óptica, porque cuando tú de nuevo pides el valor en un sitio, si el pasador tiene una equivocación, pues será más fácil de corregir. ¿Vale? Me ha servido, me ha ayudado y os lo quiero transmitir. Para algunos de vosotros a lo mejor no tiene sentido o no os gusta y lo aceptaré perfectamente, pero bueno, simplemente estoy para abriros ¿Vale? Errores comunes en el pase, ¿vale? Pues errores forzados, pases telegrafiados y pases poco precisos. ¿Ok? Seguro que habéis visto muchos de ellos. ¿Y cómo poderlos trabajar? Pues bueno, pues buscando, como antes hablábamos también con Ángel, opciones, ¿vale? De situaciones de incertidumbre, donde, bueno, el jugador pueda, primero, no telegrafiar el pase porque no lo haya decidido previamente, ¿vale? Y luego los realicé con mayor precisión. Trabajos de precisión, trabajos de diana, trabajos de mano de blanco para poder mejorar esa precisión, ¿vale? Y luego, pues obviamente identificar cuándo es el momento adecuado para realizar ese pase y no realizar un pase forzado. ¿Ok? Luego, aquí añadiría la parte de la creatividad. Muchos de los pases que hemos visto, y están puestos los vídeos a conciencia, son sobresalto. Y muchas veces en etapas cadetes infantiles les decimos que por qué dan un pase sobresalto, que lo den con los pies abajo para que tengan más... Bueno, a mí me parece que hay muchas veces que hay que trabajar sobre otros estandartes para poderles llevar a una mejora en un futuro, ¿vale? Vale, el Fenerbahce, hablábamos antes de referentes de jugadores, ahora hablo de referente de juego colectivo. Si a nosotros como entrenadores encima nos gusta esa idea de compartir, de pasar, pues bueno, para mí un referente como era Obradovic, que además he conocido en varios clínicos que he podido estar este verano, en los veranos anteriores, ¿vale? Pues el Fenerbahce de Obradovic era un buen referente de movimiento de balón. Si ponemos este vídeo rápido, pues veremos seguramente una serie de pases y una serie de filosofía de juego que puede estar bastante interesante y que puede ser que sea lo que nosotros queremos. ¿Cómo trabajar esto? Pues bueno, con mucha idea de extra pase, con mucha idea de buscar al jugador más liberado, con no tener miedo en que muchas de las veces vamos a tener posesión o carga de reloj, ¿vale? Pero buscando ese extra pase, ese jugador liberado, esa opción de pase para mejorar continuamente en ese fundamento. ¿Cómo trabajar esto? ¿Cómo trabajar esto? ¿Cómo trabajar esto? Conclusiones y recomendaciones. Compromiso con el trabajo en equipo. Compartir el balón siempre es una idea de compromiso de trabajo en equipo. Comunicación efectiva, ¿vale? Se requiere de una comunicación, de una conexión entre los compañeros y luego obviamente el juego va a ser mucho más divertido, mucho más llamativo, ¿vale? Y se convierte en herramienta eficaz para el equipo, ¿vale? Porque al final tienes un equipo, un juego mucho más variado y dinámico, ¿ok? Sí que me gustaría que si hay alguien que tiene alguna pregunta, algo que comentar, pues bueno, lo digáis ahora o lo mandéis a Federación a nivel de crítica constructiva o destructiva, como queráis. Sergio. Adelante, Sergio, no se escucha. Sergio, el micrófono. No se oye. No se escucha nada, escríbelo por el chat, si no, y lo leemos. Vale, sí, que haga eso, Sergio. ¿Alguien más? Víctor, me temo que van a esperar a escribir la crítica destructiva a la Federación. No, no creo. Les cuesta un poco ahora, pero se van a animar a hablar. Manuel, un ejercicio sencillo para trabajar el pase sobre el rol, por ejemplo. En una situación de tres, ¿no? Imagino que lo trabajarías. Sí, por ejemplo. Pero, ¿algún ítem sobre el ejercicio? A ver, porque al final juegas un 3x3, donde buscas un bloqueo directo y sobre la salida del bloqueo, depende cómo tengas la defensa. ¿Vale? Pero, ¿qué ítem o incertidumbre le pondrías al tercer jugador para, en caso de no jugar sobre el rol, sino que tener que sacar a 45 o a esquina? Vale, pues para empezar, por ejemplo, tendría que ver dónde juego el espacio, ¿vale? Si jugamos el bloqueo directo central, ¿vale? Como estábamos hablando anteriormente, y pongo un jugador en la espalda a 45, ese jugador en la espalda a 45, si de esfuerzo a salir en show al grande, le voy a obligar a hacer el bump, ¿vale? Para no pasar directamente dentro. Entonces, en función de, si el bump es muy largo o muy corto, podría hacer que el pase fuera directamente al rol o podría hacer que el pase viniera atrás directamente. Si hay un buen contacto en el bloqueo, esto es una situación de win-win para el ataque, muy difícil para la defensa. La defensa lo único que puede hacer es el bump o forzar a quedarse más o menos. Si se queda más, el tiro detrás es liberado. Si se queda menos, el pase al rol va a ser canasta, con lo cual esa podría ser una opción, ¿vale? Si lo quieres en una situación más real, pues ese grande, pues en lugar de en show, se quedaría en flat, hundido o absorbiendo esa penetración. Y ahí sí que luego tendrías que volver a leer si el grande luego va por delante del pequeño o si no, si tengo posibilidad incluso de stop y pasar atrás para volver a jugar o realizar un repick. Entonces, ahí empezaríamos a tener un montón de variables. Como sencillo, sencillo, bloqueo directo central, un show, un bump y opción de interior o exterior. Esa sería una opción bastante básica. Si queremos en el lateral y jugar solo un cuarto de campo, podríamos realizar la misma situación yendo hacia el centro. O si fuera en step up, pick and roll, como estábamos viendo, pondría a alguien en la esquina contraria, jugaría el step up, pick and roll y en función de esa defensa o buscaría más una penetración para buscar la ayuda del last o buscaría más esa situación del short roll para que luego el short roll también pueda jugar o atrás o jugar a la cara, al fondo. Vale, ok. Sí, no sé si te ha ayudado o te he dado demasiadas cosas, lo siento. Bueno, me has dado demasiada información, pero bueno, sobre la información intentaré extraer lo que pueda adaptar a mi equipo. Eso es, eso es. Y si no, cualquier cosa también. Víctor tiene mis contactos, también me podéis escribir por correo electrónico y no os prometo que en 24 horas, pero sí que os prometo que en la semana que me escribáis os contestaré. ¿Alguien más? Tenemos a Jorge con la mano levantada. Adelante, Jorge. Sí, un poco al hilo de lo que has dicho tu compañero antes y lo que le has explicado. Creo que… No se escucha, Jorge. Se ha iniciado el micrófono, micrófono. Sí, perdona. Al hilo de lo que ha dicho el compañero y lo que le has explicado. Y ahora que está de moda, pues jugar mucho el Spanish pick and roll, hacer una rueda de tiro, una rueda de pases. Y, bueno, ir un poco explicando los objetivos de cada tipo de pase y viendo el abanico de posibilidades que se puede dar. Yo, vamos, hemos trabajado algunas veces y se van viendo el tipo de pases, como has hablado, saltando, parando para buscar la continuación del pivot y ayuda mucho al timing del pase y, sobre todo, a la colocación de los jugadores para crear los espacios. Creo que es un ejercicio que se puede hacer en muchas situaciones, tanto de central como un poco más lateral y, sobre todo, que ayuda a ir metiendo jugadores en el sistema y, sobre todo, en la rueda de tiro para buscar diferentes opciones. Sin duda, sin duda. A ver, el Spanish lo que pasa, Jorge, que digamos que es un abanico muy grande de posibilidades, ¿no? Porque en esa situación, en función de la defensa, pues no sé si hay cambio entre pequeños y, entonces, el pequeño que pone el bloqueo podría hacer, digamos, un slip temprano y tienes ese primer pase, ¿no? En función de, en función de luego, ya si juegan ese bloqueo ciego, si está la ventaja con el grande o está la ventaja en el exterior, ¿verdad? Y, bueno, es muy rico el ejercicio, pero yo creo que ya sería para un nivel junior-senior. No lo veo para más pequeños, ¿no? En principio, en principio, digo, ¿eh? Sí, 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 no, desde luego, del junior-senior y, bueno, de ir, pues, enriqueciendo todavía más las pases, el timing, porque sí que requiere muchísimo más timing el poder estudiar dónde puede ir el pase. Exacto, exacto. Luego, ya si te vas a un nivel como Tenerife, pues ha enriquecido ese bloqueo Spanish con, en muchas situaciones, ya salida, en realidad, de pin down al lado contrario, ¿verdad? Para, para, para un tiro liberado, que es, bueno, pues muy bonito, o incluso a veces al mismo lado, que es, que es liberando la esquina, que, bueno, que sé que es una cuestión táctica todavía más elevada, pero cuando tienes a pasadores como Fittipaldo, como, como Fernández o como, o como Marcelinho, es mucho más fácil, ¿no? Muchas gracias. A vosotros, a ti, Jorge. ¿Alguien más? Sergio, ¿no ha querido dejar por escrito la pregunta? No, no tenemos nada en el chat. Vale. Si, si os parece, lo dejamos aquí. La última diapositiva, para simplemente, pues, agradecer, la última diapositiva para simplemente agradecer. Y, pues, lo dicho, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por escucharme, muchas gracias por compartir este rato con, conmigo, y espero que, que me sigáis un poco en Satria Muda, en las redes sociales, o que nos podamos poner en contacto cuando queráis para poder hablar del pase o de lo que queráis. Víctor, estoy a vuestra disposición. Muchas gracias, Manuel. Gracias por el tiempo que has dedicado, por la presentación que nos has hecho. Y, nada, gracias también a todos los que habéis asistido, al índice de participación que ha habido, ¿vale? Que, bueno, la gente ha estado bastante activa. Nada, animaros a que continuéis participando en las formaciones que vamos haciendo. Recuerdo que la siguiente será el 19 de diciembre, ¿vale? Y, bueno, más allá, como ya comentó Adri, en una ocasión, más allá de las horas de formación que necesitéis, pues, siempre es enriquecedor, ¿no?, continuar formándose, ¿vale? Gracias a todos y nos vemos en la siguiente.